Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí no te encuentres, acompañándome en esta ocasión donde tratamos los 7 malos hábitos que están devorando tu productividad a mordiscos. Antes, como siempre, ¿quién nos habla? Soy yo Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado de inmobiliario y me siento orgulloso de ser re-actor a nivel internacional. Y para quien no me conozca, aquí tiene mis conocimientos y actitudes y paso directamente, porque ya la mayoría me tenéis que conocer, pasamos a 7 malos hábitos que están devorando tu productividad a mordiscos. El mundo laboral es hoy cada vez más exigente, por lo que se debe intentar conservar altos los niveles de productividad durante toda la jornada. Sin embargo, con el afán de cumplir con todas las obligaciones, muchas veces se incurre en malos hábitos que no hacen más que perjudicar el desempeño laboral. Así que, para evitarlos, echa un vistazo a estos 7 malos hábitos que atentan contra la productividad, por lo que hay que quitárselos de encima y lo antes posible. Primero, empezar la mañana con prisas. Fundamental. Mucha gente acostumbra a comenzar su jornada laboral diaria con toneladas de adrenalina y aterriza en la oficina literalmente con la lengua afuera. Y ese frenesí atenta contra la productividad de manera clara y contundente. Segundo, no desayunar. ¿Cómo se te ocurre no desayunar? También no son pocos quienes inician su jornada laboral sin haber desayunado. Lo cierto es que al no desayunar se pone por los suelos los niveles de azúcar en sangre y esa ausencia de glucosa hace que uno se sienta cansado, apático e irritado. Un desayuno verdaderamente saludable debe ser rico en proteínas, vitaminas, minerales y fibra. Tercero, abordar primero las tareas más fáciles. Sin duda que comenzar con las tareas más fáciles es sumamente tentador, sobre todo cuando un proyecto difícil está asomando en el horizonte. Sin embargo, la fuerza de voluntad es un recurso lamentablemente finito que se va agotando en el transcurso del día. Y por eso, en términos estrictamente productivos, es mejor comenzar con las tareas difíciles primero y dejarla más fáciles para el final. Cuarto, leer y responder e-mails, correos electrónicos, tan pronto como llegan a la bandeja de entrada. Se supone que el correo electrónico es una valiosa herramienta online en el trabajo, pero también es una poderosa distracción que deja hecha añicos la productividad. Por eso, cuando un mail asome la bandeja de entrada, no hay que precipitarse para responderlo, sino verdaderamente urgente. Quinto, mirar constantemente las notificaciones en Twitter, Facebook y otras redes sociales. ¿No puedes dejar de mirar las notificaciones en las redes sociales? No hay que preocuparse, nadie es tan freno ni ha aparecido. Simplemente es presa de una urgencia psicológica que le obliga a estar comprobando constantemente las actualizaciones en los social media. Lo mejor, desconectarse de las notificaciones en el navegador y la productividad subirá como la espuma. Sexto, tener el teléfono siempre al alcance de la mano. Más allá de las redes sociales, son también tentadores los teléfonos móviles. Un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology concluyó que las personas que están muy concentradas en una determinada tarea o son interrumpidas por alguna notificación del teléfono móvil son tres veces más propensas a cometer errores. Séptimo, navegar sin ton ni son en las redes sociales. Seguro que alguna vez se ha experimentado esta sensación en más de una ocasión. Se está buscando algo en internet relacionado con el trabajo, se ha pulsado atraído como un imán en el link de artículos relacionados y se ha pasado horas leyendo tonterías. Hay que intentar poner fin a este hábito tan mal sano echando a mano la atención para Google Chrome. Está ahí Focus si es necesario, aunque esperemos que no. Original de Marketing Directo ha sido presentado por Vendopor Inmobiliarias, que estamos a vuestra posición de 9 a 8 y media en el teléfono 607-338-337, también por WhatsApp, Line y otras. Y las 24 horas en nuestra web vendopor.com. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayáis disfrutado nuevamente con esta cápsula píldora formativa y, por supuesto, suscribiros a nuestro canal, dejar algún comentario, ponerle algún me gusta o no me gusta y nos vemos pronto en el siguiente vídeo, si tú quieres. ¡Hasta pronto!